Voy a escribir unos versos, tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón, compañero del gitano El día 21 de agosto, presentaron, digo yo En el rancho del Pozono, la desgracia sucedió Les cayó la judicial, al melón iba a prender Pero dio muerte primero a don Salvador Rangel Que cría la judicial, que la llevaba segura Pero hoy se equivocó, se encontró la trancadura Pobre Tomás Castañeda, a los tiros despertó Con la pistola en la mano, del tampanco se bajó El tampanco se bajó, ya con su mal pensamiento Al encontrar su rival, se dispararon a un tiempo Música Jefe de la judicial, que la llevaba segura Pero hoy se equivocó, se encontró la trancadura Música Vuela, vuela, palomita, siento que en aquel limón Estas son las mañanitas del afamado melón Música 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 Música